Del 14 al 18 de diciembre, la capital del estado de Veracruz, Jalapa, será sede del Festival Estatal de las Artesanías Las Manos de Veracruz, un evento que tiene como objetivo dar a conocer el talento de artesanas y artesanos del estado. Habla Ulises Gómez, organizador del evento. Estamos organizando el Festival Estatal de las Artesanías Las Manos de Veracruz, que se llevará a cabo del 14 al 18 de diciembre, un evento donde se pretende reunir a artesanas y artesanos del estado de Veracruz y también tenemos invitados a artesanos de otros estados, como de Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, estarán presentes en este festival. Dicho evento contará con diversas actividades para que toda la familia pueda asistir y disfrutar de él. Vamos a estar llevando lo primordial, la expoventa, directamente la venta de la mano del artesano y vamos a manejar foro artístico, vamos a tener algunos talleres y algunas conferencias sobre lo que es el trabajo que realizan las manos de veracruzanas, artesanos y artesanas. Cabe mencionar que para el cierre del festival habrá una pasarela que será una fusión de ropa tradicional con música ancestral, comenta el músico y compositor Víctor Parra. Va a haber ese desfile y lo que yo voy a hacer es introducir los sonidos ancestrales y la música para que esto se haga un ambiente completo, música y moda. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.